Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Latino y he vivido en el norte de Nevada por los últimos 22 años. ¿Qué tal mi gente latina? Yo soy Deli Madera y he vivido en el norte de Nevada por más de 24 años. Quiero decirle amigos que el 28.8% de la población del estado somos latinos. Así es, en el condado de Huacho somos más de 460 mil habitantes y de esa cifra el 17.38% somos latinos. Es por eso que somos la comunidad más alegre y próspera, porque traemos ese sabor latino. Así es, que por eso te invitamos a que esta sea tu ventana de información e entretenimiento, porque el latinos de Rino es 100% local. ¿Y qué te parece Deli? Si de inmediato nos vamos a ver este videoclip de esta banda de rock, El Temple. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Y en el segmento de nuestros negocios, Deli se encargó de visitar un salón de belleza. El nuevo salón de belleza. Adelante Deli. ¿Qué tal mi gente de Latinos de Rino? En esta ocasión vamos a hablar de belleza. Y si de belleza se trata, pues qué mejor que caer en las manos de Leti Carranza. Hola Leti, ¿cómo estás? Muy bien Deli, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Leti, cuéntanos cuánto tiempo llevas en tu salón. Ese salón lleva abierto desde abril del año antepasado. Van a ser ya dos años en este próximo abril. Y veo que no estás sola, tienes compañeras, por eso les ha ido bien, ya tienen dos años aquí. Sí, aquí estamos cuatro personas, ahorita está Norma, está Marta, está Rosy, pero ella no está presente ahorita. ¿Qué servicios son los que ofrecen aquí? Ofrecemos mis compañeras y yo cortes de cabello para toda la familia, colores permanentes, todo el ramo de la belleza, incluyendo peinados, maquillajes, inclusive tenemos paquetes para quinceñeras, para bodas también. Ofrecemos venta de producto, tenemos, ahorita últimamente la adquisición que vamos a tener es el alaciado permanente con producto especialmente para cabellos de mujeres latinas. Tenemos también pedicures, manicures, uñas de acrílico, todo lo que es relacionado a la belleza, aquí lo vas a encontrar para toda la familia. Además estaba viendo tus precios, son muy accesibles para todos los bolsillos, ¿verdad? Sí, nuestros precios son como en competencia con el mercado, somos accesibles y la gente está muy contenta con lo que aquí se ofrece y con el precio que damos. ¿Solamente damas? No, también es caballero, niños, es para toda la familia. Bien, pues ya lo escucharon mi gente, Leti tiene servicio para toda la familia, aquí vienen ustedes y salen bellísimos de pies a cabeza. Leti, repítenos la dirección por favor. La dirección es a 483 East Plan Lane. Si alguien quiere hacer cita, ¿tu número de teléfono? Es al 775-322-2866. Muchas gracias Leti por compartir con nosotros tu experiencia en tu salón, esperamos que pronto venga la gente a visitarnos y recuerden ustedes, no se les olvide que lo escucharon en Latinos de Rino. Gracias amigos por estar en sintonía de Latinos de Rino. A continuación Luis les tiene una fabulosa entrevista con la banda de rock, El Temple. ¿Qué tal Latinos de Rino? Yo soy Luis Latino y estoy aquí con el grupo... El Temple. El Temple, el Temple es una nueva agrupación que surgió en Carson City y aquí tengo a Carlitos Rivera. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto Luis Latino, bueno, contento de verte de nuevo. Oíme Carlos, háblame un poquito acerca de la historia, ¿cómo lograron ustedes juntarse para crear El Temple? Híjole, es un proyecto que no vas a creer. Hace 12 años empezó cuando conocí a este, el hijo morfológico de la Meche. Morfológico hijo de la Meche, no te equivoques. Bueno, lo conocí hace 12 años en el gym, él no tocaba, pero ni las maracas, ni la puerta, o sea, desafinaba el timbre y me dijo, hey, pues quiero tocar rock. Y yo ya tenía experiencia en mi país. Bueno, empezó, resulta que lo veo 12 años después y el hombre ya sabía tocar. Aquí tenemos a Raquel, ¿de dónde eres tú? Nicaragua. Nicaragua, háblame un poco acerca de tu experiencia como cantante. La experiencia realmente de mí es muy pobre ahorita porque lo arrastramos, lo agarramos. No lo obligamos. Ahora vamos con el señor de la guitarra. Bueno, soy Amilcar Flores de Santa Ana, El Salvador, y pues tengo un poco de experiencia en la guitarra, he estado en otros grupos de rock. De cumbia. Soy medio loco, esto. Todo, todo, todo. Pero eso es bueno, todos los músicos tienen un poco de locura, ¿no? Sí, músicos, poetas y locos. ¿Qué tipo de música específicamente ustedes tocan? El Temple empezó un proyecto cuando nos reencontramos con Eddie y encontramos a Amilcar Flores ahí por un bar. Quedamos en que íbamos a hacer una banda de cover, que íbamos a tocar éxitos del rock en español, y es lo que hasta el momento estamos haciendo. Así que ya saben, Latinos de Rino, tenemos la banda del Temple. Aquí, en el norte de Nevada, tenemos variedad, tenemos de todo. Y lo bueno de esta comunidad es que es una comunidad unida. Y de eso se trata este programa, de mantenernos unidos porque todos somos latinos. Así es de que continuamos con el programa. Está en sintonía de Latinos de Rino. En el norte de Nevada tenemos de todo, así que no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y estar pendientes de nuestras transmisiones, porque muy pronto tendremos rifas y regalos cortesía de nuestros patrocinadores.